¡Suscríbete! 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 de nadie, te agarraremos la garganta hasta que el mundo se pare, las titanos me parieron panica y es lo primero, por eso nunca voy a faltarte, ya que se piense que esto es un botellón, le vamos a dar coquilapringa, ya que se ofenda con lo que pueda cantar, le vamos a dar coquilapringa, de esos fanáticos que no ven más allá, le vamos a dar coquilapringa, ya que no deje de escuchar una ilegal, le vamos a dar coquilapringa, que por el mundo yo voy predicando, que por el mundo yo lo voy cantando, llevando a Cali siempre por bandera en mi canción de carnaval, que por el mundo yo voy predicando, que por el mundo yo lo voy cantando, que ya lo dijo en su día el poeta. Y si tú quieres ser feliz, hay que entre conmigo a la luna, que allí junto encontraremos la verdadera fortuna, y en la luna cantaremos mi copla de carnaval, que ya lo dijo en su día el poeta. Xe y lo ole, xale y lo ole y lo la. Xe y lo ole, xale y lo la. Xe y lo ole, xale y lo la. Bueno, el tipo me encanta, porque es hechicera pero moderna, con esos legis ceñidos a limosnera, con esos brillos he tocado también, y una presentación de la que tú sabes más que yo, Miguel, que tienes más conocimiento del carnaval de Cádiz, por supuesto que yo. Bueno, una presentación de después de Cádiz, del nombre del año 2022, comparsa de los niños de la cantera, un homenaje a Cádiz, al carnaval y a la fiesta en sí. Vamos a ver, con el primer paso. Salud. 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 Ahora soy una de tantas, una de tantas mujeres por las que sus hijos lloran. He dejado atrás una familia, unos niños que me adoran. ¿De qué sirven las denuncias? ¿De qué sirven los silencios? No hay derecho a que una mujer solo por celos camine por la calle ya temiendo que la estén esperando en el portal. ¿Qué hay que hacer? Pa' que eso no pase y se pudra en la cárcel. Esa era yo, esa mujer era yo, una esposa perfecta, aquella que cada noche también ya fingía en una cama de pasión desierta. Y ahora que ha logrado su objetivo, ahora ya no existo yo. ¿Qué manda como me llame? ¿Qué manda a mi profesión? Ahora soy una de tantas que engrosa la lista. Un terrorismo que no se acaba y va en aumento y las mujeres siguen muriendo. De la mano de ese hombre que juró amor eterno. Que se pudra en el infierno, en el infierno, en el infierno. Maravilloso este paso doble, escrito por Natalia Borrego, del año de la fábrica de los sueños, ¿no? En el 2020, que fue la última vez que salieron. Exactamente, es el último año que salieron, ese paso doble de la fábrica de los sueños. Y explican la situación de la mujer indefensa, ¿no? Al final, asesinada, ¿no? Finalmente asesinada, sí. ¡Gracias! Y ahora van por el segundo paso doble. Una ciudad es un trocito del papel de un mar Donde el destino decide que debes nacer Una ciudad en la longitud y la latitud Donde un otoño te robó la juventud Donde por suerte o por azar el beso virgen no importa La primavera de tus labios llegó Una ciudad como una esquinita Dentro de un barrio que hay en el alma Una ciudad como una esquinita clavada en el fondo de tu corazón La ciudad es el pañuelo del adiós La distancia llorada Un puñado de luces robando tinieblas a la madrugada Y mi ciudad trimilena ya es tan pequeña frente al mar Pero la veo un continente, un continente Y aunque no sea la más bonita del mundo A mí me lo parece Tiene la alegancia de París Y de Venecia al porte, señora Pero aquí se aprendió a sobrevivir Y cantar, y cantar, y cantar Ciudad de fuerza y muralla Ciudad que ha soportado maremotos y batallas La mágica ciudad como una mágica playa El santo templo para el calentero La playa donde vuelvo Para encontrar los acordes Que hagan posible el milagro Y te envenene Y te envenene Y te envenene Otra vez mi paso doble Ahí llegaba el segundo paso doble De la comparsa en brujo Este paso doble era de la comparsa Los Irracionales De su bienvenido del año 2017 Una ciudad en la que se describe la belleza de Cádiz Que la comparan con otras ciudades Resaltando la de Dios en gracia Del gaditano y su gana de vivir Vamos a escuchar ahora el tercer paso doble No tengo fortuna ninguna Tampoco la espero Yo no tengo cuando me muera Ni donde caer No tengo ni perras ni tierras Tampoco las quiero Y usted pensará Vos valiente mojón de marqué Espere que enseguida se lo explico No encontrará un marqué que sea más rico Yo no tengo delirios No vivo rodeados de grandeza No vivo rodeado de riqueza Ni envidio lo que no puedo tener Porque yo tengo una vieja guitarra Y tengo un cuaderno Tengo una melodía pa' cada invierno Y por cada febrero tengo un disfraz Tengo en mi casa Recuerdos y retales de mi comparsa Algunos cajonazos en la espalda Tengo un ángel de la guarda Que me empuja a regresar Tengo su sonrisa en la cuna Todas las mañanas Y tengo también caballero El amor verdadero Durmiendo en mi cama Yo tengo si lo necesito El abrazo de un padre Los besos más puros y bonitos Me los da mi madre En el paraíso nací Y en el paraíso me siento El más rico del mundo entero Porque lo que tengo Porque lo que quiero No lo compra ni el dinero Ahí quedaba el tercer paso doble De No tengo fortuna De los hermanos Carapapa Del año 2019 En el que destaca su afición Por la fiesta y por la comparsa Además del apoyo a su familia Ya comentábamos, Mari Carmen Que ellos no van a cantar Ellas van a cantar cuatro pasos dobles Con la presentación y por currín ¿Qué diferencia hay, Miguel? Entre una comparsa y una chiricota? Venga, dímelo rápidamente Para la gente Más rápidamente Que no lo sabe Que tiene más desconocimiento La chiricota, hablando Apreviando, ¿no? Es más de charachera Más resultona Y la que hace reír a la gente Y la comparsa es más seria Más seria En la cual nos comentan Las cosas con más cultura A nivel musical También tienen diferencia Con las voces que utilizan Exactamente Tienen bastantes voces En las que resultan Que son los altos, los bajos Muchísimas voces dentro de una comparsa Con los punteos Vamos por el cuarto pasador Contigo La vida puede ser de otra manera Contigo tengo el corazón Para primavera Y lo siento verdadero Contigo Necesito que en mi boca Y en mi piel Descrito la alegría Que se fue A ti me quedo A ti me quedo Contigo abro mis alas y hago unido Solo pa' que echemos a volar Contigo duele menos la derrota Y sé que no queda otra Que llegar a la salvinia Solo contigo y nadie más Solo contigo y nadie más Solo contigo y solo tú Solo contigo y solo tú Y no hay palabra para decirte lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero Pero, solo contigo me da igual si sale cruz, que está mi suerte en cada uno de tus besos. Cuando el corazón cerró la puerta y después de tanto caminar, ahora contigo solamente puedo hallar el caminito de vuelta. Contigo tengo otra manera de vivir, por eso digo las cositas que te digo, porque la vida yo la vivo, yo la vivo, yo la vivo solo así, solo contigo. ¡Qué bonito cantan, eh! Las voces, las voces bastante bonitas, bastante afinadas y date cuenta, Mari Carmen, que llevan varias componentes con un resfriado, llevan una semana bastante mala y la verdad que están dando el callo ahí, ¿no? Sí, es verdad, hay algunas de ellas que yo no sé ni cómo pueden ni siquiera abrir las bocas. Vamos, algunas tengo ya visto de que han ido a pincharse al ambulatorio porque no podían cantar. Ay, menos mal que las has aclarado, que era el ambulatorio, ¿eh? Ahí quedaba ese cuarto paso doble. Los nervios, los últimos ensayos también, claro, pues todo se junta al final. Y los fríos estos que están viniendo, pues afectan a la garganta, ¿no? Bueno, pues ahí quedaba ese paso doble y ahora vamos a escuchar el popurré. Hola, 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 hola. ¿Sabes que la vida nunca, nunca se detiene? Es como una rueda que en el fuego está girando. Gira, vuelve, cambia, se transforma, nace y muere. Hoy es la semilla que mañana será un árbol. Nunca se detiene el sol cruzando por el cielo, ni las horas paran, ni los siglos, ni los días. Nunca se detiene el tren furioso de estos tiempos, no se para nunca, ni tu vida, ni la mía. No para el mar, ni las horas paran, nunca su canción, ni el titán, se detiene en el reloj. No para la hierba cuando brota de la tierra, ni sepan los amores, ni la arruga de tu piel, ni los chiquillos que juegan. Todo gira, todo vuela, todo corre sin freno, todo pasa y todo queda. Este año por fin ya reventó la primavera y ahora cae de color, porque nada permanece, porque todo se renueva. A ver, ven y vuela, vuela, que por mayor milagro de febrero y la acera, y que llegó la vida nueva, que Dios momo echa en la hoguera, que hay un pueblo que celebra, que por fin aquí no hay males que detenga. ¡A la hoguera de mi tierra! ¡A la hoguera de mi tierra! Fue la historia más bella y más bonita que este lobo vivió. Una historia prohibida de amor, una historia dejeza, que te deja marca o pato a la vía, que esconde sentimientos que ya nunca más se olvida. Fue mi bosque, el fiesto y el chico mudo de un romance que nunca contará. Porque al estar estos tiempos en que vivimos, existe los prejuicios y un lobo como yo. Es muy poquita cosa para un cuento de amor. Juntitos compartimos el miedo y la ilusión, juntitos descubrimos el placer de la pasión. Tan solo ella ha podido amansar esta piedra, y tan solo por ella pasaría una vida de noche en vela. Juntando las estrellas, cubiertos por un manto entre besos y abrazos a la luz de una hoguera, robándole un te quiero al son de la lunita llena. La niña de la capa colorada, el cuento más bonito que nos quisieron contar. ¡Qué pena que hasta los corazones pongan condiciones y pinten fronteras! Cuando un amor tan puro no entiende de pueblo, reyes ni banderas, que solamente entiende de pasión. Por eso sigo guiándole a la luna esta canción. ¡Pensando en ella! ¡Pensando en ella! Cuando algún demonio te desarma, que el complejo es quien se instala en los espejos de tu hogar. Toca mantener la confianza, darle tregua a la esperanza y no volver la vista atrás. Toca atravesar nuevas fronteras, superar viejas barreras y a pasar sin descansar. Toca descolchar cien mil botellas, y brindar por las estrellas que nos quedan por tocar. Acércate a la luz con tu verdad, y grita a quien te diga que no puedes, se acabó, rescata la actitud que a mi zona ofraga. Acércate a la luz, que la sombra que arrastra a tus pasos, esconde el miedo que tan solo tú podrás hacer volar. Acércate a la luz, acércate a la luz, para brillar y una vez más. Grita a la autoestima que quiero verte reír, que quiero verte soñar. Siento que al fin todo se acaba, ya despierto de mis sueños. Por feo me ha reclutado pa' su banda, ya no puedo parar más. Espero que tú hayas entendido que todo esto ha sido un sueño, y lo que quieras desees y sueñes, todo cambiará. Y mírame, este es tu sueño, escúchame, nunca renuncies a poder conseguir lo que amará. He navegado por mares de sufrimiento, y me encontré reencarnado todo el mar. Quise pensar que había sido un mal sueño, y el ser humano algún día cambiará entre sollozos y llamadas de los dioses, en un gran trono yo pude esperar. Y si la prisa nunca fue aquí bienvenida, creo que podré esperar una eternidad. Podré crear una gran pócima de estrellas, los ingredientes no los dejes escapar. Amor, cariño y felicidad eterna, todos tus sueños fácilmente crearás. Ah, sigue luchando por tus sueños día a día, pero recuerda que en esta vida todo tiene consecuencias, lo que hagas lo pagará. Mis despedidas solo son tus circunstancias, deja tu mente, no la vuelvas a escuchar. No tengas miedo, confía siempre en Morfeo, porque los sueños se cumplen en carnaval. Se cumplen en carnaval. Se cumplen en carnaval. ¡Que nada de la vida! ¡Que nada de la vida! ¡Que nada de la vida! y además pues hace de su tierra al igual que lo hacen con su pueblo con marchena el pueblo el pueblo tiene más bueno seguro que sé que un visca era seguramente y a ellas le gusta qué guapa se ponen que bien se maquillan a mí me encanta verla como constructivo porque me gusta mucho verles el maquillaje que llevan siempre mira que antes desperté por carnaval hoy ya que estamos no me sea más mala déjame estar una semanita que tú sabes que ya después no se me ve a mí con la calle no tiene cancha y yo soy un descachado no hay quien te hace yo porque estoy desatado y tú estás sola y a mí tú me has desolado quién va a quitarte en carnavales de mi lado ya no te tengo nada que vender tú no me tienes nada que comprar yo estoy cansado de verte en tristecer y tú estás harta de jugar verbo llorar que no me debo a nadie más que nadie más que a ti que a nadie tú debes lealtar yo necesito este veneno para sentir y a ti te gusta que te cante carnaval en carnaval en carnaval en carnaval en carnaval en carnaval no te tengo nada que vender y ponen en pie al auditorio bebe marchena con este último tema parece del repertorio creo que después de la última año de salero y ahí quedaba esa última actuación de la comparsa femenina dirigida por natalia borrego en brujo y a ti y a ti